Bueno, cuénteme, Juan Pablo, ¿cómo se siente? Bien, perfectamente bien. Estoy muy agradecida porque no pensaba que tan pronto ya tenga colocada la vacuna. La verdad que desde que empezó el COVID estoy muy aislada y entonces esto no es que voy a, con esto ya tengo la libertad para hacer lo que uno quiera. Al contrario, hay que respetar al otro, ¿no es cierto? Pero muy cuidada por mi familia, por mis nietos, por mis hijos, por la edad. Nada más que siento un poquito más de seguridad, bueno, a esperar la segunda dosis ahora para estar un poquito más seguro. Estar vacunado es una garantía, pienso que es una garantía. Realmente se empieza a dejar atrás, comenzamos a dejar atrás en una etapa de la historia que es esta pandemia. Empezamos, digamos, a renovar las esperanzas y las expectativas. Se estiman cerca de 3.000 beneficiarios mayores de 70 años y los que se han inscripto en este momento debemos estar cerca de los 1.100, 1.200, entre 1.100 y 1.200. Esto va por goto y va continuamente variándose. Por lo tanto, hay personas que pueden seguir inscribiéndose y otras que obviamente han decidido no vacunarse esperando otro tipo de respuesta. Esto no es obligatorio, está a disposición de los mayores de 70 años. ¿Tuvieron alguna denuncia de vacunas clandestinas? No, hasta aquí no hemos escuchado absolutamente nada al respecto. Sí, desde el primer día y le agradezco a la Gaceta que hemos aclarado muchísimo. No hay gestores de turno, no hay facilitadores, digamos, acá el trámite es personal. Cualquier duda que tenga, nosotros tenemos el segundo centro vacunatorio que por la cantidad de vacunas y dosis que se han recibido no está habilitado, que es en el Club de Estación Experimental en el Colmenar, pueden llegarse para que nosotros podamos trabajar en forma conjunta para lograr la inscripción. Pero es un lugar de facilitas, para facilitar no hay gestores, no se cobra absolutamente nada. Cualquier duda que tengan es el canal oficial que nosotros hemos articulado con el CIPROSA. Mis hijos cuando se han enterado me han sacado turno urgente ese mismo día y bueno, ya tenía el turno, estaba contenta, esperando, esperando este día. Ansiosa, sí. Bueno, pienso que lo mismo hay que cuidarse, hay que tomar el distanciamiento, el barbijo y bueno, y tener fe que la vacuna va a hacer efecto para no contagiarse de vuelta. Así que pienso yo que si la vacuna realmente tiene una efectividad del 95%, estamos mucho más seguros que de no tenerla. Estos son mil vacunas. Si estamos superando ya queda para la segunda etapa, digamos, de recepción de la vacuna. De igual manera, aquella persona que se le pasara por alguna causa personal el turno o el día, porque cuando se inscriben además se habilita el día, ellos va a haber un día extra para todos esos turnos que se hayan podido dificultar o perder para poderlo recuperar y tener ese último día de dosis para aquellos que han tenido algún inconveniente.